En Cristo estoy, no me detengo Lo que hay en mí no lo merezco Misericordia y a sus ojos Todo lo que tengo es de Él En Cristo estoy, no me detengo Lo que hay en mí no lo merezco Misericordia y a sus ojos Todo lo que tengo es de Él No puedo hacerlo solo Nadar y a mí El recuerdo del momento de dolor Deje atrás Mis horas de tripulación al pasado irán Solo tu vida me das Solo tú me salvarás En Cristo estoy, no me detengo Lo que hay en mí no lo merezco Misericordia y a sus ojos Todo lo que tengo es de Él En Cristo estoy y no me detengo Lo que hay en mí no lo merezco Misericordia y a sus ojos Todo lo que tengo es de Él No puedo hacerlo solo Nadaré a mi modo El recuerdo del momento de dolor dejé atrás Historias de tribulación al pasado dirán Solo tu vida me das Solo tú me salvarás El recuerdo del momento de dolor dejé atrás Historias de tribulación al pasado dirán Solo tu vida me das Solo tú me salvarás 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 Música